Hola. ¿Puedes usar una foto conmigo? ¿Una foto? Sí. Vale. Vale. Gracias. Nada. Chao. Adiós. Adiós. Para tener fotos. Perdónate, podría hacerte una foto. Vamos. Está simpático. No, es ella, ¿no? Ahí. Nada. Chao. No voy a decir nada. No voy a decir así. Normalmente lo voy a decir tan simpático. ¿Te haces la última? ¿La última? Tengo un hijo muy feo. No va a ser la última. A ver, ¿cómo se hace esto? Yo no sé. Sé que bien lo has hecho. A ver. ¿Está bien? Digo yo. Si ahora sabes mucho de esto, seguro que no te lo tiene así. Más o menos. Ya lo he hecho una vez. Sé, ¿no? Está bien, está bien.